El Cimas Torreón y la Administración Municipal aseguran que con la perforación del Pozo 22 de Mieleras, se garantizará el agua potable suficiente a cuatro parques industriales. El alcalde Miguel Riquelme dijo que tanto este como los 16 pozos en operación y los que actualmente están en proceso, los realiza el Cimas sin endeudamientos. Pero este pozo debe dar agua en poco tiempo y espero estar con ustedes arrancando esta obra que el día de hoy se da una gran muestra de coordinación, la cobija está igualita, nomás hay que estirarla para un lado o para otro. El gerente del Cimas, Javier Herrera Arroyo, dijo que en el Pozo de Mieleras se invertirán 10 millones de pesos y se perforará a una profundidad de 400 metros en un tiempo de obra de tres meses.